¡Suscríbete al canal! En diversas disciplinas, están sirviendo de cimiento, de base para los logros cada vez más fuertes. No hace mucho que se celebró uno de los mayores éxitos en la historia, con la obtención de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Lo consiguió el humanense Mauricio Canul Facundo en Pesas. El domingo, se puso en la cresta de la luna un progreseño, Rafael Ordaz, quien se embolsó la victoria en el juego decisivo en que México se coronó en el Campeonato Mundial Sub-23 de Béisbol en Barranquilla, Colombia. Y ayer temprano comenzó su más reciente aventura Josué Medina Andoesa, otro porteño, que va en busca de un lugar importante en el Campeonato Mundial de Mayores de Antiofilia. De avión en avión hasta llegar al otro lado del planeta, en Turkmenkistán, en Asia Central. Rafael Ordaz y, por cómo van creciendo, lo que pretenden es consolidarse, pero disfrutando cada momento y entregándose en el trabajo. Estoy muy contento por ser parte de este logro para México, dijo Rafael Ordaz, quien este año lo cerró con dos logros, el de anteayer con la Selección Sub-23, y un mes antes, siendo campeón con los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Béisbol. Hicimos historia para la pelota mexicana, dijo Rafa, y lanzó un reto. Espero que vengan más generaciones ganadoras. Una de sus mayores satisfacciones es que, literal, todo fue abrazo partido. Así nos lo cuenta. Es muy bonito pasar por estas experiencias, sobre todo porque recuerdo que estuve a punto de retirarme del béisbol por una lesión en mi codo. Este año el béisbol me ha dado, gracias a Dios, Josué Medina Anduesa. Mientras Ordaz bajaba, se registraba en la terminal aérea a otro progreseño que está haciéndose ilustre, Josué Zed Medina Anduesa. Ilusionado, expectante y consciente. Así se refirió el pesista que dio un salto grande hace tres meses en Barranquilla al ganar la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en medio de un mar infestado de tiburones con amplia experiencia, listo para el Mundial. Nos escribió ayer Josué, antes de tomar un vuelo a Houston, escala hacia Turkmenistán. Será para Josué su primera incursión en el Mundial de Mayores, a donde llegará con los ojos sobre él, especialmente por la forma en que se desenvolvió en Barranquilla. Voy decidido a dejarlo todo en la tarima, dijo, Gaspar Silveira Malabert te puede interesar, Josué Medina, con la mente en los Juegos Olímpicos. ¡Suscríbete al canal!